En la orquesta, solo el último tango, te acostaste nerviosa al antifaz y ya diste conmigo desde el baile, más alegre y más rovia que el champán ¿Cómo se llama? Mi tierra volvinda, te pregunté y abriendo tú los ojos en mis brazos ¿Qué cosa respondiste? A mí me llama, me le quita de oro Si viene la flor de la vida está y tan sola, recuerda, parecía que temblaba Con ganas de llorar al primer beso, ya vendía tu boca en la mitad Me vendí de oro, tus labios me han engañado Son labios pintados, rojos con corazón, me le quita de oro No reía, ¿qué estás pidiendo? No reía, ¿qué estás pidiendo? Que anoche lloró tu corazón En la orquesta, como una mancha rubia, tu abus en ti, cabecita que roja Y mis ojos te ven, ya no te acuerdas, más alegre y más rovia que el champán Déjame tú, no quiero tu cariño, me mancha la pintura de tus labios Todavía están tibios de otra cita, si se ve que recién te lo has pintado Apágame la luz, cierra la puerta No quiero verte más, mujer odiada, déjame solo, solo con mi verdad No quiero verte más, vuelve mañana Melenita de oro, tus labios me han engañado Esos labios pintados, rojos con corazón, me le quita de oro No reía, ¿qué estás pidiendo? No reía, ¿qué estás pidiendo? Que anoche lloró tu corazón